Me he sentido empatío Y me he guardado a mi novedad Despertar, no te entiendo conmigo Y te llevo en tu tacto soledad Quién sabe dónde estás Quién sabe dónde estás Ven, ven, vuelve conmigo Ven, ven, tú quieres decir tu amor Ven, yo no te olvido Vuelve conmigo, mi amor Nada queda arena Solamente esa llama que no morirá Que me quedo en el pecho Cuando sola en mi lecho siento que no estás Me tienes que escuchar Me tienes que escuchar Ven, ven, vuelve conmigo Ven, 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 que necesito tu amor Ven, vuelve conmigo Dale este invierno, calor Ven, 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 vuelve conmigo Ven, 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 ya te he pedido perdón Ven, 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 yo no te olvido Ven, 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 vuelve conmigo Ven, ven, vuelve conmigo Vuelve conmigo, mi amor Ven, 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 te sigo tu amor Ven, ven, vuelve conmigo ¡Ven, ven, ven! ¡Vuelve conmigo! ¡Ven, ven! ¡Ya siempre digo perdón! ¡Ven, ven! ¡Yo no te olvido! ¡Vuelve conmigo, mi amor!